Presidente, Prime Minister. Señora Presidenta, señor Primer Ministro, un placer dar la bienvenida a la Unión Europea a la presidencia croata. Un Estado que ganó su independencia recientemente y que ha sido un miembro, ahora es miembro de la Unión Europea. Gracias, Primer Ministro Plenkovic, por respaldar el diálogo entre Cataluña y España. Cataluña es hoy una cuestión interna de la Unión Europea y va a estar muy presente durante la presidencia croata. Por eso, una solución política tiene que encontrarse a través del diálogo y la negociación. La Unión Europea tiene que avanzar para encontrar un mecanismo común, democrático, que aborde la autodeterminación. La represión no puede ser una solución aceptable. Es la hora de que la política europea hable y muestre al mundo que el derecho de autodeterminación es la vía más democrática de resolver problemas territoriales, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Gracias. Tenemos dos solicitudes de tarjetas azules. ¿Acepta usted una tarjeta azul? ¿Sí, lo acepta? ¿No? Vale. Gracias. Gracias.